Oiga compadre Max ¿Qué pasa chinito? En mi edificio está lleno de viejas hadas compadre ¿Cómo no te van a andar sabiando si llegué curado todas las noches compadre? Hago el intento de pasar peor a compadre pero está ahí la bisagra Si no está en la puerta está en la ventana La bisagra Seguramente porque invitaría a tu amigo a hacer el coche con las cuecas Esos borrachos de los del Mapucho Pues sí Vecina Santiago Santiago que se hace arriba Vecina llena de departamentos deja el sapear Vecina llena de departamentos deja el sapear Vecina jugando, jugando al montoncito Vecina y usted sabe que no viento deja el sapear Vecina Santiago que se hace arriba deja el sapear Vecina privacidad no existe Vecina todo se escucha La vecina de ti se canta en la ducha deja el sapear Vecina no existe todo se escucha deja el sapear Ay canta en la ducha así Vecina cosas la vida No se te pare al lado saben tu vida Deja el sapear Cuando llego en pareja Vecina para la deja Vecina, deja el sapear Vecina deja el sapear Vecina, deja es sapear Música Gracias.